¡Ayúdenme con esto! ¡Sí, señor! Porque ustedes están acá ¡Llenos de actitud! ¡Ayúdenme aquí con esto! ¡Crees que la sabe! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Todas las calles han respeto Hemos suscrito mucho en aquel momento Y su mente va quitando Va contiendo y está analizando Que su vida no es la misma Que ha crecido en la vida tiene la mentira Y se acaba, se con el tiempo La acción es el momento ¡Grito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!